Debe estar esperándole uno, vamos a ver. Por dentro... Le va... De poder, de darme los pasos. Cuidado que de ahí me salió un par. No, 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 cuidado. Esa no, esa no, esa no puede ser. No, 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 esa no puede ser. No, no. Esa sí, ya hay que parar. Eso sí no puede ser. Esto, ¿no? Y decía, desde hace rato estábamos hablando de que esto podía en algún momento pasar algo para eso. Desgraciadamente. De esto sí no puede permitir. Que ahora vienen de todas partes, hay que pararlo, pero desde hace rato hay que pararlo. Y esos 12 menutazos que se han tirado en una semana, algunos sí, otros no. Y Víctor está indicándole a los jugadores de Matanza que regresen los dos manas que la de aquí. Porque esta no es nuestra pelota. No puede ser nuestra pelota. No puede ser nuestra pelota. Claro que no. Claro que no. No puede ser nuestro joven es atleta. No puede ser nuestro joven. No entendemos.